Vamos a decir, lo están manejando con uno de hace tiempo y que en un momento dado se consideró que pudo haber habido algún ilícito, pero de momento no hay. En la mañana estaban denunciando a la radio varias familias también de otro sector residencial. No, no, no. ¿No son marinos entonces en estas denuncias? No, de momento no. ¿Ayer no hubo movimiento? Nosotros no. ¿Quién fue que estén metiendo estos abusos? ¿Qué está pasando? Bueno, pues cualquiera puede dar esa información o manejarla así, pero le digo, nosotros estamos investigando, la Procuraduría está investigando y ustedes se van a dar cuenta de que no es así, como lo dicen, y menos en estos días.